y el cafecito que ya va a llegar en unos minuticos porque lo escuché así como hirviendo. Burbujeando. Burbujeando, delicioso, hasta acá llega el aroma del café. Vamos a darle la bienvenida a Luz Dari Galvis, ella es la representante del Club Rotario y que hoy nos cuenta esa actividad que tienen organizada. Así que Luz Dari, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos, gracias por esta bella invitación al canal TRO y pues nada, hoy quiero compartirles una actividad maravillosa que tenemos de recaudación de fondos este sábado 12 de septiembre a las 8 de la noche, es un concierto virtual Rotary salva vidas. Hay 10 artistas de buen corazón que se unieron a nuestra causa. Maravilloso Luz Dari, ya vamos a hablar un poco más a fondo de lo que es este gran concierto porque uno de los lemas que tiene precisamente el Club Rotario es dar de sí antes de pensar en sí. Así que vamos a ver de qué se trata esta gran actividad. El Club Rotario Bucaramanga Sur es una organización de servicio humanitario que viene trabajando hace más de 36 años en diferentes sectores vulnerables del área metropolitana de Bucaramanga, desarrollando programas sociales y llevando ayuda a los más necesitados. Los recursos para estas obras sociales, el Club Rotario, lo gestiona de forma permanente con diferentes eventos de recaudación de fondos, pero debido a la pandemia no los han podido ejecutar. Por lo tanto, con el ánimo de seguir sirviendo y apoyando a quienes más lo necesitan, el próximo 12 de septiembre realizarán el concierto virtual Rotary Salva Vidas. Vamos a salvar vidas y junto a esa nómina de artistas, vamos a motivar a todos para que se conecten a este gran concierto virtual. Así que Luz Dari, cuéntanos quiénes van a estar. Bueno, este 12 a las 8 de la noche nos vamos a encontrar artistas locales de buen corazón. Tenemos a Mafe Álvarez, tenemos a Char, Alberto José, agrupación musical 40 grados, que es un grupo maravilloso de médicos que trabajan luchando por nuestras vidas aquí en los centros médicos y hospitales de Bucaramanga. También tenemos al grupo Contraste, al grupo Doble Estación, a Víctor Manuel Rosso, que es un gran músico que nos acompaña también este sábado 12 de septiembre. Así que no se lo pueden perder, acompáñenos, pero sobre todo, únanse a la causa, hagan sus donaciones porque cada granito de arena cuenta. Precisamente hablemos de esas donaciones, Luz Dari, si bien vamos a disfrutar de este gran concierto con estos artistas que muchos conocemos, saber es cómo puedo ayudar, cuál va a ser mi donación, a través de qué plataformas virtuales lo puedo hacer. Claro que sí. Bueno, hemos dispuesto una cuenta de ahorros en Bancolombia y donar es muy fácil. Lo puedes hacer o a través de transferencia al número de la cuenta que es 078-0000-0479 o utilizando la plataforma o pasarela de pagos Wompi, cliqueas en el link que tenemos en las redes sociales como arroba club rotario Bucaramanga Sur y te conecta automáticamente para que hagas tu donación, ya sea con tarjeta de crédito o a través de PSE. Así que donar es muy fácil y de 20 mil pesos en adelante nosotros y la comunidad beneficiada lo agradecerá mucho. Bueno, pues Luz Dari, nos has dejado muy motivados. Esperamos que muchos televidentes se vinculen. Es muy fácil, sigan las redes sociales, ahí están apareciendo también en pantalla y disfruten también porque ayudar tiene su recompensa y es tener también esa cantidad de talentos en este concierto virtual. Conocemos a varios de esos artistas y en realidad se la van a gozar porque tienen muy buena música. Así que salúdanos a todo ese equipo de trabajo maravilloso que te acompaña, Luz Dari. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio, por esta oportunidad y los invitamos a todos los televidentes para que se unan y nos ayuden a salvar vidas porque tú haces la diferencia.